Hola, bueno, José Marcelo Ciancia, Intendente de la Tabordilla, y también ya hemos hecho el decreto, acompañando, convocando las elecciones para el 12 de mayo junto a las provinciales. Y como hemos dicho todos los intendentes, con la excelente gestión de gobierno que llevó Juan Schiaretti, en este último periodo nosotros hemos decidido acompañarlo y pegar nuestras elecciones a las provinciales. Yo particularmente en la Tabordilla, es el tercer periodo que estamos desarrollando y que, bueno, todavía no tenemos con precisión que he definido las autoridades que se van a presentar. Estamos trabajando en eso, la próxima semana ya vamos a tener, creo que, definición del circuito y, bueno, en todo este tiempo que resta de cumplir esta etapa, estamos haciendo algunas obras, como un plan de departamento para las personas de tercera edad, como también la ampliación del dispensario que lo vamos a concluir en los próximos meses, antes de la finalización del mandato. Y con toda la obra de los gasoductos que a todos nos llegó en el departamento, en nuestra localidad también, tenemos previsto ya, antes de la finalización del mandato, comenzar con la red domiciliaria para poder llegar a los vecinos y mejorar la calidad de vida y darle un servicio más muy importante para nuestro pueblo. Bueno, y agradezco también a Fernando por invitarnos a la conferencia de dependencia y, bueno, nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video